Y lo dicho, Día Internacional por el Trabajo Decente, en el que los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras han reclamado más políticas para crear empleo y mientras tanto un salario social para los 700.000 andaluces que no tienen ningún tipo de ingreso. En reivindicación del trabajo digno y del trabajo decente, y en contra de las políticas neoliberales que está en el momento de mayor generación de riqueza del planeta, se están generando también las mayores desigualdades entre sus habitantes y por tanto lo que exigimos es un cambio de las políticas globales para que ese reparto de la riqueza sea más equitativo y para sacar a millones de personas de la pobreza, de la indigencia y de una situación tremenda de precariedad. Lo que lamentablemente antes teníamos que reivindicar para otros países, mucho menos desarrollados que el nuestro, tenemos que reivindicarlo hoy en un país que a los siete años y a pesar de los mensajes de salida de la crisis, sigue estando caracterizado por la precariedad y la indignidad del mercado de trabajo. Son los asuntos fundamentales que abordaremos en la tertulia en compañía de Juan Carlos Blanco, de Ángela Cañal, de José Luis Gómez Boza y de Francisco Morón. Los cuatro se van a incorporar en tan solo unos minutos a la entrevista que comenzamos en estos momentos con el secretario general, el líder de Comisiones Obreras en Andalucía, Francisco Carbonero. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias una vez más por aceptar la invitación de la cadena Ser Andalucía en esta semana de estreno en su tercera temporada de A por Todas. Vamos a hablar evidentemente del día del trabajo decente por el que le hemos invitado, pero antes permítame preguntarle con lo que abríamos la portada de este espacio, el circo que hemos vivido en el Parlamento Andaluz. No le pido una consideración sobre quién tiene razón y quién no. Evidentemente serán los partidos los que ponen el acento o el foco donde crean oportuno. Lo que le pido es que si cree usted que Andalucía con los problemas que tiene puede permitirse esos circos dentro de la Cámara que debe decidir gran parte de las decisiones que ocurren en la ciudadanía afuera. Bueno, yo creo que en Andalucía, en España, pero en Andalucía en particular, los partidos políticos tienen que dejar de tener pataletas, tienen que asumir las responsabilidades que le han dado los ciudadanos y creo que espectáculos de ese tipo no dicen absolutamente nada bueno de la política y mucho menos de los partidos. Por tanto, yo creo que deberían reconsiderar todos que el Parlamento debe ser un espacio de debate, de respeto, de discrepancia donde la haya, pero desde luego asumiendo la regla del juego de la democracia, que es fundamental para la convivencia y para que los ciudadanos vean que lo que deciden en las urnas les sirve para mejorar sus condiciones de vida. Hasta el momento yo creo que eso no está sucediendo después de seis meses ya de las elecciones autonómicas. El Partido Popular reincide, por enésima vez se sale de la Cámara cuando quiere protestar, pero ¿le sorprende la actuación de Podemos que dijo que iba a venir a cambiar las formas en la política y que incluso se sustentó o sustentó parte de su discurso en aquel mensaje que tanto disgusto le costó luego a los defensores por Andaluz de género de peleita a los políticos? Bueno, yo creo que los partidos y en este caso también Podemos y Ciudadanos deben de asumir cómo funcionan las instituciones y para cambiar las instituciones hay que tener mayoría y por tanto lo que hay es conseguir mayoría y si eso no se consigue hay que aceptar las reglas del juego. Y por tanto yo creo que deberían depararse unos y otros a plantear propuestas que sirvan a la gente, que la gente vea cómo le van a resolver el problema del que está en el paro, el que tiene el salario social pedido y no se lo dan y no puede pagar la luz y lo van a desalojar. Es que de estas cosas no hablan, solo hablan del discurso, del tacticismo y de ver cómo doy el titular para tener más minutos o más segundos en los medios de comunicación y eso es una mala práctica de política. Usted que tiene una dilatada experiencia como agente social y que ha visto muchas legislaturas en el Parlamento de Andalucía, ¿usted cree que hay algún tipo de simbolismo o de mimetismo entre la pinza del 94-96 y las votaciones que estamos viendo, no en número pero sí quizás muy sustanciales, entre PP y Podemos? Mire, le voy a decir una cosa que igual puede sonar fuerte, pero si esto no se enmienda creo que va a ser a peor. La situación de ahora con la que ya vivimos en aquel momento, porque también creo que la visión política de los actores de aquel momento, aunque con las discrepancias y la situación de tanta dificultad, era de tener las luces más largas que las que en este momento hay. Pues mientras todo esto ocurre en la Cámara, lo dicho afuera, como usted ponía el acento esta mañana, en esa concentración por el trabajo decente, 700.000 andaluces sin recibir ningún tipo de ingreso y miles y miles de trabajadores que tienen empleo sin que eso les permita salir de la pobreza. ¿Cómo invertimos esta ecuación diabólica? Yo creo que hay un elemento que es fundamental y es que la política tiene que cambiar para que en la economía actúe lo público, porque el capital privado ha optado por un crecimiento económico de la especulación y aquí se necesita, en Andalucía en particular, una inversión productiva que genere valor añadido para mantener las políticas públicas y para que haya un crecimiento económico. Eso no se está dando, lo que se viene haciendo es anunciar bajadas de impuestos indiscriminadas que reducen la posibilidad de actuación de lo público y por tanto yo creo que no va a ser posible mantener las políticas públicas, la educación, la sanidad, los servicios sociales, ni tampoco que la economía coja o se invierta en un cambio del modelo productivo. Por lo tanto yo, con lo que se está viendo ahora mismo de los presupuestos andaluces, con lo que ha sucedido en los presupuestos de España, el panorama al próximo año no lo veo mucho mejor de que está en este momento. Habrá más desigualdad, irá en peores condiciones muchísima gente. Bajamos del millón de parados en verano, pero la alegría duró poco, porque en este pasado mes de septiembre la mitad de todos los nuevos parados españoles eran andaluces. ¿Qué es lo que ha pasado para que se nos haya cantado la sonrisa de la boca? Teniendo en cuenta evidentemente que estamos hablando de una barrera psicológica, que tener un millón de parados es un auténtico drama. Bueno, según la EPA tenemos un millón 240.000, lo que pasa es que aquí las cifras dependen, pues las utiliza cada uno como quiera. Esos son los parámetros con los que nos mide Europa. Yo creo que hay una cosa clara. Primero, hay una gran irresponsabilidad de los empresarios. En los momentos de más turismo en este país y en Andalucía, el empleo se destruye con muchísima rapidez. Ha crecido la economía sumergida porque la reforma laboral ha permitido que sea así, con salarios muy bajos, con contratos por hora, que la gente trabaja 8, 9 o las horas que pinte. Y por tanto, en el momento que eso crece, pues el empleo que se genera coyunturalmente, como es el del turismo o el de las campañas agrícolas, desaparece de igual manera. El problema no es que se baje uno más o menos del millón, el problema es que si no hay un cambio en las estructuras económicas de Andalucía y se trabaja en esa dirección, nosotros vamos a tardar muchos años de salir de esta situación. ¿Le parece atrevido las palabras días atrás, precisamente valorando los datos del paro de septiembre, de Julio Coca, el secretario general de Empleo de la Junta de Andalucía, afirmando que de aquí a final de año se van a crear 30.000 empleos? Ah, bueno, que pueda haber 30.000 contratos, pues seguramente, pero hay... No, que se bajará la lista del paro en 30.000 personas. Bueno, yo lo tengo que ver eso en la EPA, no en el paro registrado, porque claro, de aquí se va cada día más gente y eso es bajar el que está apuntado en el desempleo, o como no hay prestaciones, la gente se borra porque para qué va a ir al desempleo si no hay prestaciones, y por tanto, yo no creo que eso sea posible, más allá de hacer siempre las cuentas que hacen, o cómo se contabiliza el desempleo registrado, que con que hagas unos pocos cursos de formación, que por cierto no los hacen, todos esos alumnos ya bajan del paro registrado. Por tanto, yo no veo que eso sea posible, ojalá fuera así, pero vamos, yo no veo condiciones para que eso pueda ser así. Más tarde vamos a hablar de los cursos de formación, pero sí me gustaría preguntarle, el diálogo social, la concertación social, o como quiera que se le llame en un futuro inmediato, ¿hay novedades o no se le espera? Yo no creo que se le espere, al menos yo no la espero en lo inmediato, ojalá, porque creo que Andalucía necesita no solo un acuerdo con los sindicatos, con los empresarios, con los partidos, ojalá y fuera posible, pero yo no la veo, nos convocó un día la presidenta, tuvo una reunión, nos dijo que íbamos a abrir espacios de negociación, y hasta hoy, ya hace de eso algunos meses. Usted elogió el nuevo gobierno de Susana Díaz, ¿ha notado otro dinamismo en la Junta? Hasta el momento no, yo veo que hay un gran parálisis del gobierno y una parálisis de la administración, y por tanto creo que es importante, muy importante sería que el gobierno tuviera un mayor dinamismo en cosas concretas, tangibles, que los ciudadanos puedan ver, que no solo sean anuncios, porque anunciar podemos estar anunciando todos los días muchas cosas. Dígame alguna de esas medidas que usted cree que tienen que articularse de manera inmediata. Pues yo creo que lo primero que tenía que hacer, cosas concretas, dar visto bueno o no a los miles de solicitudes de salario social que tienen petición y que están ahí paralizadas y que a la fecha de hace pocos días no llegaba al gasto del 50% en la época del año en el que estamos. Ya eso beneficiaría a un número importantísimo de la gente que más lo necesita. Eliminación de venta de empresas públicas que sean innecesarias. Es otra de las peticiones que ha reclamado Ciudadanos, además de la bajada de impuestos que usted ha criticado en este mismo plató. ¿Por qué se echa usted la mano a la cabeza cuando escucha afirmaciones de este tipo? Bueno, yo creo que Ciudadanos es un poco una derecha mutante. La economía y el capital, cuando ve que sus defensores en política tienen problemas, sucedió ya con UCD, transformaron la Alianza Popular en el PP, de corte liberal. Y por tanto, está muy bien sus discursos, pero detrás de esos discursos hay acciones. Y hasta el momento, las dos cosas en las que se han situado como defensores, que es la de la bajada de impuestos indiscriminadas y cerrar 20 empresas, yo ya he dicho públicamente, y se lo repito hoy desde aquí, que Ciudadanos digan cuáles son las empresas que hay que cerrar. Y que los ciudadanos vean qué servicios van a dejar de recibir. Y que los trabajadores de esas empresas sepan que van a ir a la calle. Entonces, esto no vale solo anunciar propaganda, es que eso tiene un efecto en muchísima gente que trabajará ahí, y otros que reciben los servicios. Yo creo que es bastante frívolo decir y anunciar esas cosas, si no se dice con toda la verdad. ¿Le gusta que haya una reducción de los consejeros del Consejo de Administración de la RTVE y del Consejo de Administración de Andalucía? Bueno, yo creo que es positivo. Un Consejo de Administración que no tiene prácticamente ninguna función, que tiene dedicación plena, pues ni en tan siquiera en la mayoría de las empresas eso se da. A mí me parece eso lógico. El Parlamento aprobó días atrás una comisión de investigación sobre los cursos de formación. ¿Acudirá a comisiones obreras si le citan? Bueno, primero nos tendrán que citar. Nosotros acudiremos. Nosotros no tenemos problema en explicar cuánto hemos hecho, porque hasta el momento, más allá de las noticias, en los medios de comunicación, a nosotros nadie nos ha dicho que hayamos hecho algo irregular en la formación. Ni se nos han pedido reintegro, ni se nos han pedido absolutamente nada. Por tanto, nosotros no tenemos ningún problema en ir. Ahora bien, creo que deberían de pasar todo el mundo que ha hecho formación. Alcardes, presidentes de diputación, de todos los partidos. Y qué han hecho cada una de esas administraciones y de esas instituciones, de fundaciones que tienen partidos. A ver si aquí lo de la formación, que además no entiendo cómo en pre-campaña electoral y en campaña electoral se puede hacer una comisión de investigación, porque se va a convertir en otro circo, más o menos, como el que hemos visto hoy en el Parlamento, y un descrédito más de la política, para volver a no sacar nada. ¿Cuánto daño le está haciendo la corrupción a Andalucía? No solo a la imagen de Andalucía, sino al funcionamiento diario de la propia administración. Al temor que puedan tener los funcionarios a mover un papel. Bueno, yo creo que muchísimo. Yo creo que la corrupción, y no tanto la corrupción, que sí, porque creo que la corrupción hay que tratarla con la justicia y punto, pero creo que el espectáculo permanente de machacar de un día y de otro y de otro, de que cualquier funcionario pueda estar en la justicia el día siguiente, yo creo que los empleados públicos hacen su trabajo, lo hacen bien, y por tanto no puede estar en la sospecha todo el mundo en Andalucía. Y eso creo que está haciendo un daño tal que no se calcula y no se valora. Y uno de los incentivadores de esta situación, desde luego, es también el Partido Popular, porque el Partido Popular tiene un gran resentimiento con Andalucía, porque nunca ha logrado gobernar aquí. Pero claro, por ese camino va a ser muy difícil que algún día gobierne. Señor Carbonero, me gustaría saber, escuchar una reflexión suya sobre el debate territorial en España. ¿Qué papel a su juicio debe jugar Andalucía en un ambiente muy crispado, un ambiente muy convulso por las ansias soberanistas catalanas? Bueno, yo creo que Andalucía se tiene que situar en cómo nos situamos en el 28 de febrero, ¿no? Que es, primero, buscando el equilibrio y buscando la cohesión en los territorios y especialmente entre las personas. Y creo que Andalucía, en aquel momento, jugamos un papel fundamental de liderazgo a nivel de este país que posibilitó una descentralización de las comunidades autónomas, un avance que ha supuesto esto tremendo para los ciudadanos y que incluso nosotros no acabamos de creernos de qué valor tuvo aquello en aquellos momentos. Creo que Andalucía, sin ser nada nacionalista, tenemos que jugar ese papel de vanguardia que diríamos en el sindicalismo para liderar una posición de igualdad, de respeto a las identidades de cada uno, pero desde luego es muy importante que los ciudadanos vivan donde vivan, tengan las mismas posibilidades y tengan la misma igualdad de oportunidades. Por tanto, ¿no se imagina una España de las autonomías asimétricas, aunque de esas asimetrías se pueda beneficiar Andalucía? Yo creo que no sería bueno para este país muchas asimetrías. Creo que Cataluña va a provocar una asimetría, pero creo que Andalucía tiene que volver a jugar ese papel. Hoy hay y guardan todas las autonomías en transferencias porque Andalucía en aquel momento jugó un papel y por tanto jugamos el papel de que las personas fueran igual independientemente de donde vivieran y eso tiene que volverse a jugar. A mí no me gustaría que hubiera un país de asimetría. Ya por último, antes de una publicidad, me gustaría que me dijeras cuál es el estado de salud si goza de buena salud la unidad de acción sindical en Andalucía, entre Comisiones Obreras y UGT. Bueno, goza de buena salud aquí en España e indudablemente es un momento de mucha dificultad para los trabajadores y por tanto para visualizar también acciones conjuntas y la última situación en la que hemos estado juntos ha sido las convocatorias que hemos hecho en todas las provincias aunque Carmen y yo, Carmen Castillo y yo no hayamos coincidido hoy en Sevilla por razones de agenda de ella y mías que teníamos otras cosas cada uno en otro sitio pero desde luego yo soy un defensor a ultranza de la unidad de acción creo que el movimiento obrero los trabajadores y las trabajadoras el mayor valor que tiene y es una cuestión estratégica de Comisiones Obreras es la unidad de acción y la unidad para defender intereses comunes y por tanto yo creo que eso tiene futuro y para mucho tiempo. ¿Pero cualquier tiempo pasado fue mejor? Distinto Distinto Bueno, dejémoslo ahí Venga, volvemos en cuatro minutos de publicidad con Francisco Carbonero el secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía y ya se incorporan a esta mesa de análisis a esta entrevista Francisco Morón, Juan Carlos Blanco, José Luis Gómez y Ángela Cañal Lo dicho, pausa para la publicidad y volvemos Esta noche vamos a por todas con el secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía Francisco Carbonero que entrevistamos en esta primera parte evaluando el impacto cuáles son las medidas del Día Internacional del Trabajo Decente ponía el acento en una cifra 700.000 andaluces no reciben ningún tipo de ingresos y hay muchos andaluces, muchos paisanos que trabajan, que tienen empleo pero que siguen siendo pobres se incorporan a esta entrevista José Luis Gómez, buenas noches y bienvenido a esta nueva temporada de A por Todas en Ocho de Andalucía Igualmente saludamos a Francisco Morón Buenas noches, Ángela Cañal Buenas noches Juan Carlos Blanco Después de un paréntesis Aquí estamos otra vez Yo creo que charlate menos esto, ¿verdad? Pero tú sabes que a mí me gusta A ti te gustan las terturas, te gusta charlar en el buen sentido de la palabra Bueno, a todo vuestro Francisco Carbonero Bueno, de la entrevista que le has hecho, Fernando a mí se me queda, bueno, casi muy extensa y habéis hablado de todo Pero yo también quería abordar otro tema que está ahí y que creo que tiene que salir en esta mesa también Habéis hablado Tú has utilizado la palabra descrédito Yo quiero que también el señor Carbonero nos dé su opinión sobre la situación de descrédito sindical Y ojo, estoy hablando de una situación generalizada con todo lo que pueda oler al sistema que implica partidos políticos todo tipo de instituciones incluidos también lo que antes también se denominaba agentes sociales Hay mucha gente dispuesta incluso a sustituir esos agentes sociales A mi juicio se dice de una manera muy frívola Pero yo lo que quiero saber ¿Hasta qué punto cree usted que está llegando ese descrédito? Y en segundo lugar ¿Qué hay que hacer para luchar contra ese descrédito? Bueno, el descrédito puede estar en la opinión de la sociedad O desafección si quiere O desafección más bien Pero le voy a poner un ejemplo Al final de año se terminará un gran proceso de concentración de elecciones sindicales en las empresas Hasta el momento Comisiones Obreras que sigue revalidando como primer sindicato del país en Andalucía han votado a casi 15.000 representantes en las empresas Nosotros no hemos visto una merma en el voto donde está el sindicato Es cierto que desde el punto de vista más que irregular si quieres ético se han proyectado algunas cosas de actuaciones del sindicato en diferentes situaciones que pueden interpretarse o no y con el bombo que se ha ido dando y la situación mediática y demás puede parecer que el sindicato está en una situación de que no defiende a los trabajadores y demás Eso no es cierto La negociación colectiva la devaluación de los salarios no se dan porque el sindicato firme salarios más bajos La brecha salarial entre hombres y mujeres no se da porque el sindicato firme esas diferencias en los convenios colectivos Entonces yo creo que tiene mucho de proyección de desafección a los sindicatos Sin duda la acción del sindicato es muy difícil en un momento donde la precariedad donde el miedo de la gente se ve a diario y lógicamente es una situación muy difícil no más difícil que otras que hemos pasado en otros momentos Pero ahí disculpe y termino de preguntar sobre eso porque tal vez incluso es que no están viendo la eficacia real de los sindicatos o es que están entendiendo que los sindicatos ya no son tan útiles a la hora de esa defensa por la enorme complejidad de la situación Mire cuando tú estás en una situación de crecimiento económico y de situación más bollante de la economía el sindicato siempre va a defender y va acrecentando los derechos de la gente En este momento lo único que podemos hacer y que estamos haciendo es resistencialismo para que no caiga O sea sería igual en muchísimas empresas en la negociación colectiva en los convenios en este momento con la reforma laboral que hizo el Partido Popular si no hubiera sindicatos sería la misma situación Claro esto es difícil de explicar y es difícil de entender sobre todo en la sociedad en general porque la gente en las empresas si sabe lo que hacemos los sindicatos Ha hablado antes de parálisis en la administración como consecuencia de los casos de corrupción que bueno que está afectando todo eso a lo que es el funcionamiento normal de la administración pública en Andalucía concretamente también puede ser que esté afectando o desactivando al movimiento sindical puede ser uno de los males reales que hay ahora mismo No No Yo no No está afectando de igual modo esos casos de corrupción o esa información que se está dando acerca de los posibles casos de corrupción No, porque a nosotros que nos vemos lo decía con anterioridad nosotros nos vemos todos los días se habla de información los sindicatos la Comisión de Obras nadie le ha pedido nada ni nadie le ha pedido un reintegro ni nadie le ha dicho nada sin embargo estamos ahí todos los días en ese candelero permanente de que parece que se han hecho las cosas sin embargo lo decía también con anterioridad aquí se le pide que ha hecho los ayuntamientos que hacían con las escuelas tallar como eran las cosas bueno evidentemente todo lo que conlleva y nosotros estamos en este país somos protagonistas sin duda afecta por el deterioro de la política de lo institucional de esta situación tan lamentable que se vive en este país nosotros tangencialmente aunque no estemos tenemos una situación de imagen reputacional que vas perdiendo al margen de que nosotros nos hayamos podido equivocar en cosas porque claro aquí cada comité de empresa en cada empresa negocia su convenio hace su actuación negocia su expediente de regulación de empleo pero bueno yo creo que el sindicato resiste bien en su afiliación evidentemente con una caída en sectores que no hay prácticamente empleo y en las elecciones sindicales pues estamos teniendo unos resultados importantes y bueno evidentemente absolutamente insuficientes para lo que nos gustaría pero no hay un sindicalismo vivo actualmente por lo menos esa es la sensación que está dando bueno si hay sindicalismo vivo lo que no hay un sindicalismo que uno pueda convocar ahora a que nadie nos demanda una huerga general si fuera en otro momento gobierna el PP el PSOE y el resto de los partidos estaban diciendo cuando los sindicatos convocan ¿por qué? pues porque es que la situación de la gente es muy difícil y decidir hoy un trabajador ir a la huerga y decir al empresario que me voy de aquí y que no venga a trabajar no son los que pierden el día es que le estás poniendo en riesgo su empleo y eso el sindicato también o sea cuando nosotros convocamos una movilización de esas características yo siempre pienso en cómo le afecta a la gente y la gente tiene que pagar día siguiente su hipoteca y su luz y su agua entonces el sindicato al menos Comisiones Obreras es un sindicato responsable en esas cuestiones y evidentemente hay convocatorias que serían deseables que fueran a mejor pero tampoco hemos hecho últimamente grandes movilizaciones porque la situación entendemos que aunque hay condiciones objetivas no somos capaces aquí es una debilidad si queráis de generar las condiciones subjetivas para que la gente crea que es posible como lo hicimos hace tres años no hace tanto pero bueno también esto es una situación de coyuntura señor Carbonero son todas estas circunstancias las que estamos comentando uno de los principales motivos por el que no se formaliza el octavo acuerdo de concertación o dicho a la inversa si hubiera ese acuerdo de concertación se hubiera firmado todas estas circunstancias hubieran sido paliadas ya no nosotros yo creo que que un octavo acuerdo de concertación como lo hemos venido haciendo ni es posible ni es aconsejable no es posible porque no hay presupuesto para la inversión y para y para orientar políticas económicas y no es aconsejable porque el modelo como tal es un modelo que entre unas cosas y otras pues se ha se ha deteriorado ahora es posible hacer acuerdos concretos y puntuales yo creo que sí ahora nosotros no vamos a Comisión Obrana no va a firmar acuerdos que no tengan una evaluación a mi me parece muy bien lo de la economía y estuvimos nosotros la construcción sostenible claro lo que no pueden visualizar los ciudadanos es que a través de los anuncios en los medios de comunicación es decir que hemos mejorado la calidad energética o el ahorro energético no mire usted hay que decirle que hemos hecho planes de empleo no me diga usted que ha sido maravilloso habrá que decir cuánta gente hemos contratado en qué sitio en qué condiciones y cómo y eso se puede evaluar y se le puede explicar a los ciudadanos claro mientras que eso no se dé pues firma y al final queda todo en el aire sin saber para qué usted ha dicho que las políticas de empleo están paradas hace cuatro años pues a raíz de determinados escándalos que todos conocemos y ha acusado le he escuchado decir que el gobierno la administración está actuando con miedo al tener todo pues todo ese sistema de ayudas parado esperando a que se dilucide la cuestión judicialmente teniendo en cuenta la nube de sospecha tan grande que se ha instalado sobre todo el sistema de ayudas en general ya más allá de las ayudas sociolaborales sino de todas ¿cómo lo hubiera hecho usted? hombre yo no sé cómo lo hubiera hecho porque no no he optado a gobernar y no tengo no tengo tampoco ningún interés pero pero sí que sí que le voy a decir una cosa como creo yo mire si hay una irregularidad corríjase administrativa y si hay un delito llévese al juzgado punto lo que no puede ser es que todo esto se haga un escándalo de él que la culpa no lo tienen los medios de comunicación desde luego pero se haga dentro de la política un escándalo y que los políticos opten por no ejercer su función es que la formación es que de todos los que tenemos nómina pagamos y las empresas pagamos una cuantía y el dinero de los andaluces que pagamos a esa bolsa de todo el estado no se está gastando ¿y por qué no se está gastando? ¿qué tiene que ver que alguien haya hecho en un momento determinado algo mal para que no se vuelva a hacer y sea la única comunidad autónoma de este país que no lo haga porque lo de la formación se ha hecho en todos sitios igual porque el sistema ha sido en toda España hay investigaciones en todos los sitios pero en ningún sitio se ha paralizado entonces ¿por qué el gobierno lo tiene esto paralizado y ya ha anunciado que este año tampoco lo saca? pues es poco inexplicable al menos a nosotros no nos lo explican o sea no puede ser el miedo si usted entra en política y tiene miedo quédese en su casa usted lo que tiene que hacer es las cosas en la legalidad pero no estar asustado porque los ciudadanos no votan para que para que para que la gente esté asustada yo entiendo lo de los funcionarios lo puedo entender lo de los funcionarios pero no entiendo lo de los políticos ¿es falta de valentía política? yo creo que es una cuestión de falta de valentía bueno está hablando de dejación de funciones ¿no? realmente no bueno es que yo no me lo explico porque no pueden sacar las convocatorias ha habido un cambio del legislativo en el estado ¿por qué no se adaptan? ¿por qué no se negocian? se han negociado con los sindicatos no nos hemos salido de la participación ahí el problema no es de los sindicatos si los sindicatos hemos hemos gestionado una parte muy pequeña de toda la formación de este país y de Andalucía entonces no entiendo porque el gobierno tiene eso paralizado ¿esto mensaje a usted lo traslada al gobierno? ¿qué le dicen? infinidad de ocasiones ¿y qué le dicen? bueno pues no me dicen nada no me dicen a mí no me nadie el consejero del ramo ni el anterior ni ahora ni otros miembros del gobierno me dicen por qué las cosas no las pueden salir ¿esto se puede cuotificar? es decir esto hay que cuotificar y esto se puede cuotificar yo creo que puede estar ya no sé serán 300 millones pues me imagino que estamos devolviendo a las arcas del Estado y en todo este periodo pues rondará próximamente los mil millones pero realmente eso sí que son no sólo para los parados esta mañana he puesto un ejemplo yo o sea nosotros hemos tenido que ir la empresa Airbus y los dos sindicatos a decirle al gobierno mire usted es que la empresa nos dice que necesita gente y que las certificaciones profesionales no se hace y es que van a tener que contratar a la gente en Madrid y nos ha costado la misma vida desatascar eso porque la gente estaba formada pero necesita una acreditación y lo tiene que hacer la administración entonces es bastante inexplicable lo que está pasando con las políticas activas de empleo bastante inexplicable lo que parece incomprensible es que desde el gobierno no le den ninguna explicación razonable o le expliquen un poco la situación hacia donde puede ir las que los medios de comunicación ustedes escuchan públicamente o sea no nos dicen ninguna razón distinta a la que no dan públicamente y mientras tanto trabajadores de los ajustes del lete de los menta tal que ya están cobrando sus salarios sin trabajar y que le hemos dicho hombre vamos a sentarnos a ver como corregir esta situación y bueno pues ahí está y pasan los días porque podría ser gente que podría estar ya haciendo cosas en esa materia puede haber cierto clima de desconfianza en el aire que impida no llegar a esos acuerdos no destinar esos fondos que los planes de empleo no lleven no se lleven a buen puerto ese clima de desconfianza general ¿cómo se rompe? ¿cómo se salva? porque está claro que si hay partidas presupuestarias destinadas a algo tan importante como es la formación en el empleo y no cumplen esa finalidad es que algo es decir o hay mucha desconfianza o hay mucho miedo hay falta de voluntad política es decir todos los ingredientes ¿cómo se salva esa desconfianza? bueno yo si yo tuviera que hacerlo haría una norma que evitara cualquier cualquier posibilidad de de que de que fuera incumplida y aquellos que lo cumplan pero yo creo que hay normas suficientes el problema es que lo que no puede hacer es que lleguen miles de papeles de justificación que la administración durante mucho tiempo no los haya revisado y visualizado en una situación tal y como el gobierno tenía que justificar a Europa porque hay fondos europeos y Andalucía España pues se exoneraba y ahora resulta que aquí es todo el mundo sospechoso seguramente hay gente que lo habrá hecho mal yo no lo voy a discutir pero lo que no se puede hacer en sospecha es la formación o sea si hay un colegio concertado que hace mal y utiliza mal la subvención que se cortan todas las subvenciones a los colegios concertados no podrá ser habrá que corregir eso vale que un año no te haya podido dar tiempo pero durante tanto tiempo devolver tanto dinero para quien más lo necesita pues no lo entiendo usted dice que que hace falta más inversión pública también antes en la entrevista lo decía pero también dice incluso cuando hablábamos del diálogo social decía no hay presupuesto para la inversión yo lo que quería saber exactamente es desde el ámbito de lo sindical ¿cree que hay de verdad margen de maniobra para que haya más políticas públicas más fondos relativos no solo en materia de empleo de lo que acabamos de comentar sino en general de inversión pública para la reactivación de la actividad económica si hay margen si se deja margen desde el gobierno central desde la institución europea y si nosotros como comunidad generamos los suficientes ingresos para que exista ese margen porque la sensación que me puede dar es que el margen es infinitamente menor del que la opinión pública cree bueno yo siempre digo que el eje del mar no está en Andalucía o sea yo creo que Andalucía no tiene margen para hacer inversión que vaya hacia una economía que genere más valor añadido o sea nosotros estamos nuestras diferencias en España nosotros estamos en un 11 y algo por ciento del PIB industrial y Euskadi está en un veintitanto claro eso es eso es muchos ingresos que y mucha capacidad más allá del cupo vasco ¿no? yo creo que con la situación de ajuste permanente no solo ya de Europa sino de la amplificación que hace el Partido Popular y el señor Rajoy a las comunidades autónomas no le deja margen para la inversión ya no le deja margen para mantener lo más esencial de las políticas públicas pero claro esto es la pescadilla que se mueve de la cora en este país si no hay una economía que genere valor añadido no se podrá mantener los niveles de la educación de la sanidad del sistema de pensiones y de todo esto luego nosotros somos defensores hombre en lo doméstico de Andalucía tienen sus responsabilidades pero el eje del mar aquí no está en Andalucía está en las políticas que emanan de Europa y que amplifica el Partido Popular ¿Usted cree que está habiendo intentos recentralizadores mediante la fisa financiera de las comunidades autónomas? Evidentemente yo pienso que hay una situación de presión de buscar por la tarjente una presión para que no se desarrollen los estatutos de autonomía o sea nosotros aprobamos un estatuto nuevo que nos iba a dar una dimensión parece distinta y aquí está habiendo no hay posibilidad con los recursos que llegan a Andalucía y con el sistema de financiación no hay posibilidad de desarrollar el estatuto ¿Y usted cree que la respuesta de la Junta ante esta oficia financiera está siendo la correcta o está siendo demasiado tibia? Yo creo que está siendo tibia yo creo que lo he dicho también en muchas ocasiones y en alguna ocasión en esta mesa yo creo que Andalucía de vez en cuando tenía que pegar un puñetazo en la mesa y hacerse notar para que se visualizara que nosotros hemos sido nosotros hemos sido vanguardia durante el 28 de febrero y como se ha ido desarrollando la descentralización administrativa y en este momento yo veo no sé si por los tasticismos electorales porque yo veo que Andalucía no está tirando de esto y no está siendo vanguardia si hay asimetrías con Cataluña si vuelvo otra vez como Galicia ya hay algunos en el tran tran de buscar también alguna asimetría y demás Andalucía que sigue sin decir nada no va a coger no ya la bandera blanca y verde sino verde y blanca sino la bandera de la igualdad esto yo creo que Andalucía tiene que jugar un papel porque somos población suficiente y además somos una población que hemos sufrido mucho las desigualdades en este país ha hecho referencia a la inversión pública la falta de inversión pública es esta producción por la fisica económica que está sufriendo la comunidad autónoma andaluza pero y el empresario el empresario andaluz ese empresario que también tiene que apostar por nuestra tierra que tiene que invertir aquí y que tiene que realmente apostar por un nuevo negocio incluso por la industria aquí en Andalucía bueno yo creo que si Andalucía tiene un gran déficit es de empresarios que estén dispuestos a arriesgar o sea yo creo que y los hay buenos y hay empresas punteras y con capacidades innovadoras pero la inmensa mayoría aquí hay un clima de buscar el regate corto la especulación buscar ser rentista no invertir yo pongo muchas veces ejemplos nosotros somos mayor productor de naranjas de España y nos comercializan las naranjas fuera las sacan hasta con los puertos que tenemos nosotros y las sacan a través de otros puertos porque no tenemos un puerto adaptado a la alimentación entonces porque aquí mucho empresario raca no mucho empresario raca no habiendo recibido dinero público por un tubo es que aquí los andaluces le hemos dado dinero público a cientos y cientos de empresas para que innoven para que para que generen empleo estable para que se coloquen en los mercados un sector además una empresa son resistencialistas absolutos a generar crustres que permitan colocarse en los mercados el aceite bueno progresamos poquito a poco pero Jaén tiene ochenta y tantos mil productores no sé cuántas cooperativas eso es imposible vender así ¿no? entonces claro esa transformación de la economía la necesita Andalucía y yo que lo demandamos desde comisiones muchas veces aquí hacen falta grandes transformaciones estructurales de nuestra de nuestra economía ahora yo no veo valentía política para afrontar ese debate y esa transformación ¿qué ha ocurrido para que la empresaria de Andaluz no haya sido capaz de despojarse de ese estigma de ese tópico del empresario típico de Barrigua y Puro? bueno porque yo creo que hay una cultura rentista de los sectores agrarios que al final es quien ha controlado no hemos tenido no hemos tenido un sistema financiero capaz Andalucía hoy no tiene sistema financiero somos de las comunidades grandes la única que no tenemos sistema financiero ni privado ni público ni de nada entonces no ha habido apuestas y las cajas en algún caso que actuaron pues tampoco tuvieron el acierto pues si no hubiéramos conscriptado bueno menos mal que a pesar de Unicaja de estar en el foco del ladrillo realmente no es una situación normal cuando hablamos de 9 millones de habitantes estamos hablando realmente de una comunidad autónoma que es una potencia nosotros somos un país por eso digo que no es normal tiene que haber algún fallo porque dinero público se ha empleado muchísimo dinero público o sea si nosotros cogemos presupuestos desde que está el presupuesto autonómico cuánto dinero ha ido a la economía y a la incentivación tenemos tenemos unas infraestructuras bastante modernas con carencias pero bueno uno sale fuera de España o sale a otras comunidades autónomas y no mejoran nuestras infraestructuras ni nuestros aeropuertos entonces luego esos cambios hay que procurarlos desde la política y ahí no hay ahí no hay valentía política no solo ya del gobierno sino visión tampoco de los partidos de la oposición para hacer un gran pacto sobre eso sí que habría que hacer un gran pacto de Estado andaluz ¿es el sector del turismo el ejemplo más claro de lo que estamos hablando porque está usted hablando de empresarios que no están dispuestos a arriesgar y está hablando de unos números el turismo que son cada vez mejores una temporada magnífica y sin embargo los datos de empleo no van en paralelo ¿es el turismo un sector? bueno es un ejemplo claro pero un ejemplo claro en cómo las mismas empresas y las mismas marcas se comportan en Andalucía y se comportan en otras comunidades autónomas y vienen aquí y las mismas marcas de hoteles hacen contratos precarios que no se atreven a hacer en otra comunidad autónoma ¿quién es la responsabilidad señor Cabonero? ah bueno porque hay una dejación absoluta no hay inspección de trabajo porque se han desmantelado todos los mecanismos los mecanismos de control están desmantelados yo le he dicho a las administraciones cientos de veces desde comisiones obreras el fraude que hay y la situación de penosidad que se da en el campo y en las condiciones y lo que están haciendo con muchos trabajadores del campo ¿usted por qué no cuadra los datos de seguridad social con los datos del empleo que usted se ha comprometido cuando recibe el dinero de la EPA los cuadra y usted no me puede decir que ha cogido 10 toneladas de naranja y ha tenido tres trabajadores ¿no? esto no es posible pues no quieren o no son capaces Francisco Carmonero muchísimas gracias como siempre por acompañarnos aquí en Porto esperamos que la próxima vez que le invitemos nos ofrezca usted una visión tan apocalíptica de la actualidad yo creo que soy bastante realista yo no soy para nada pesimista pero yo vivo la realidad y la realidad que vivo es así de triste lo dicho muchísimas gracias buenas noches gracias